Bueno, ¿nos metemos con esta historia? Ay, sí, esto fue en Campana el domingo a la tarde. Imaginate, todo tranquilo, cuando una pareja desesperada sale corriendo a dónde? Al cuartel de bomberos, con el bebito con principio de asfixia. Algo que, por un lado, lo hemos contado tantas veces, y tantas veces recurren a quienes de verdad terminan siendo los héroes de estas historias. Vamos a conocer a Jonathan, que es el jefe del cuerpo de bomberos allí de Campana, y a Alexis, suboficial, ayudante, uno de los que salvó al bebé. Hola, Jonathan. Hola, Alexis. Primero, gracias y buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, bueno. ¿Cómo fue esta situación? O sea, ¿se les acerca esta pareja y el bebé que tenía? Bueno, acá te dejo con Alexis, lo dejo con Alexis, que fue quien se encontraba justo de guardia. Y bueno, para que le explique bien la situación. ¿Qué pasó, Alexis? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, justo estaba con un compañero acá, era un domingo re tranquilo, mayormente los domingos son así. Estaba con un compañero que justo ya está retirando, que había bajado un incendio en un auto. Y bueno, en esa que estábamos charlando ya para despedirnos, viene un papá con el bebé en brazos, y bueno, junto con la mamá corriendo, que se está ahogando el bebé. Sí, pero ¿tenía algo atragantado? ¿En qué situación los venían? Sí, tenía una manzana, o sea, un pedacito de manzana. Ay, por favor. En el momento no, o sea, no nos dimos cuenta qué era lo que tenía, pero sí que tenía algo. Entonces, en todo momento nos perdimos la calma y bueno, y comenzamos a hacer lo que sabemos hacer para lo que nos preparamos, ¿no? Alexis, la maniobra fueron ahí en la vereda, digo, no hubo tiempo de nada, activaste ahí. En el momento sí, porque son segundos esenciales que no hay que perder el tiempo y hay que comenzar a trabajar. Ay, Dios, qué angustia, qué angustia, por favor. Y ahí las maniobras son sobre la pancita, sobre el diafragma, para que expulse el... Sobre la espalda. Sobre la espalda. Sobre la espalda, girándolo con la mano izquierda, le levantá el mentón, si los golpes se los agarra con la derecha, un poco abajo y le das. Mayormente la gente se asusta y le da palmada en distintas posiciones y ahí es donde la maniobra no funciona, ¿no? O sea, tiene que ser boca abajo, como sobre el antebrazo y con la palma abierta y con la otra mano, las palmaditas en la espalda, fuertes. Tal cual, pero la mano un poco inclinada, así, que está en golpe en seco, digamos. Claro, con la parte... Como un chilo, digo. Claro, con la parte más de la... la parte de abajo de la palma es... Tal cual, tal cual. ¿Un bebé de cuánto? ¿Qué tiempo? Aproximadamente tenía seis meses. Perdón. Siete meses. No escuché cuánto. ¿Cuánto? Seis meses, siete meses. Seis meses. Claro, tremendo. Ay, qué desesperación. Mirá, estamos con Katia. Katia, que es la mamá del bebé que está escuchándonos por teléfono. Hola, Katia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Nacho. Hola, Valeria. Buen día. Ay, qué susto. ¿Cómo se llama tu bebé? Bien, bien, bien. La verdad es que está bien, gracias al rápido accionar de los bomberos. Hoy, cuando pienso en la situación, me corre un escalofrío por el cuerpo, sinceramente, pero gracias a Dios está bien. Ay, por favor. ¿Cómo se llama tu bebé? Apolo. Apolo. Ay, por favor. Vos sabés que te quiero preguntar, bueno, acá, Nacho, yo tenemos bebas chiquitas, siempre, viste, las recomendaciones son una cosa y después en el día a día, cuando le estás dando de comer, el tamaño, nos preocupa como mamás, pero a veces se pasa. ¿Tenía un pedacito de manzana, esto fue así, le estabas dando de comer? Totalmente, sí. Bueno, viste, 10.000 millones de cursos hechos de alimentación complementaria. Nosotros estamos con un método que incorpora como de manera más texturizada los alimentos. Lo conozco y lo practico, sí. ¿Qué pasó? Habíamos servido la manzana como una hora y demás, y hace muy poquitito le salieron dos dientitos, así que cuando le presentamos la manzana, cortó y se fue directamente todo para adentro. Viste, los primeros segundos, bueno, una tos, los ojitos un poquito más rojos, y a medida que íbamos dándonos cuenta que no iba ni para atrás ni para adelante, la desesperación era absoluta. Yo le arranqué el pintorcito que él usa para comer, lo sacamos de la silla y lo dimos vuelta. También tratamos de hacerle la maniobra, obviamente, porque la habíamos estudiado, pero bueno, de la técnica a la práctica hay años luz, ¿no? Claro, obvio, obvio, y aparte lidiar con una emoción, que aparte es tu propio hijo que le está pasando eso. Katia, te está escuchando Alexis. Te está escuchando Alexis. Ay, Alexis, nuestro héroe. Te está escuchando Alexis, así que lo que le quieras decir, te está escuchando. Alexis, bueno, públicamente, porque ya tuvimos nuestra conversación, pero agradecerte sumamente, no solamente por haberle salvado la vida a nuestro bebé, sino por tu labor diaria, ¿no? Y qué es lo que importa, porque nosotros somos un caso más de millones que pasan, donde los bomberos siempre están presentes. Creo que no hay dudas que los bomberos voluntarios son una de las instituciones más respetadas, ¿no? A nivel país y particularmente en nuestra ciudad tenemos la ventaja, el privilegio de contar con un plantel que está sumamente capacitado y una confianza que nos genera a todos los vecinos de saber que podemos acudir y que vamos a tener respuesta. Qué lindo. Eso es una tranquilidad, porque yo, la verdad es que no dudé, o sea, yo vivo a una cuadra y media del cuartel y no dudé. O sea, cuando tuve que tomar la decisión de esos segundos, qué era lo que le iba a salvar la vida a mi bebé, podría haberme quedado intentando yo, pero sabiendo que ellos están, corrí porque sabía que eran los que lo iban a poder salvar. Katia, gracias, gracias, gracias Alexis, gracias también a Jonathan por la comunicación y por el trabajo diario que hacen. Gracias a ustedes por visibilizar, bueno, este accionar y enorme gracias a los bomberos por mi bebé, que hoy está acá, por ustedes. Gracias. Por favor, abrazo, abrazo a todos. Abrazo a todos. Por favor, queremos, queremos, quiero hacer extensivo también el saludo para Kevin Ruiz, que también estuvo en el lugar y bueno, ahora está en su horario laboral y no pudo estar, bueno, justo estaba con Alexis el día domingo, se estaba retirando de la guardia justamente y bueno, fue quien... Mirá, el que dejó el casco de moto tirado. Estuvo el accionado junto con Alexis. Se estaba yendo, por el que dejó el casco de moto tirado. Bueno, gracias, eh, gracias. De verdad, un gracias enorme, saludos a la familia y esos datos, es verdad, tanto reel que vemos, tanta cosita, que la alimentación, que no sé qué, uno también tiene que seguir, viste, esos signitos, cada bebé y cada familia es un mundo.